En el kilómetro 32 del corregimiento del centro vía San Vicente de Chucurí, un ciudadano ha denunciado como un hombre presuntamente dispara con arma de fuego a un canino que se encontraba a las afueras de su residencia. En el kilómetro 32 vía San Vicente de Chucurí, vereda al marfil, el señor Carlos Efraín Ramírez, cogió y llegó a mi casa, yo acababa de llegar de mi trabajo, llegó, encontró a mi perro echado adentro en la cocina, llegó con una escopeta, como lo miró entre el medio las piernas de nosotros no le hizo nada, apenas el perrito salió un momentico hacia afuera, cogió y le metió un tiro. En un lado, en este momento me encuentro llevándolo para el centro de ecopetrol para pasarlo a la veterinaria y de paso poner la respectiva denuncia a la estación de policía. El animal fue llevado y valorado por un veterinario a la espera de que se pueda recuperar. Se espera un pronunciamiento oficial por autoridades para esclarecer lo que sucedió en el lugar.